Bueno, no pasa nada A ojalá el güey no viene Sí A ver Espera, que me subo Sí, pero súbite rápido, que tenemos dos chipigubis Vámonos, tira, tira Estás tirando por tirar, me imagino Sí No tires que este ruido A ver, ahora posca más si quieres Cambia, bájate Cámbiate Cámbiate, cámbiate Cámbiate Cuidado, que por ahí están tirando de verdad Vamos Vamos o no Buah, ya va Buah, les hemos jodido el coche Cuidado, pero que a nosotros también nos están follando vivos, eh Aquí hay uno debajo del puente Hostia, 110, el blanco está Buah, atalos el coche Buah Yo voy a huir, eh Vale ¿Hacia dónde? Marca Yo voy hacia adelante Eh A ver, voy a partir ahora, eh No tengo lugar donde estés Escóndete Buen cosa, eh Ah, has pillado vehículo Sí Hostia, Antonio Ah, pero tengo aquí, espera Joder, Antonio Monta, monta Monta, monta Cámbiate No te metes 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 Ya sabes, para disparar A ver 13 y 8 9 y 8 8 y 16 Pues como 3 Por allí Por allí Por allí interreta y para choque voy a procuré no caer en ningún pozo antonio e intentaré 37 16 y coche ahí delante ya es que esto no nos viene bien este coger este he bajado nada bajado y le disparado por caminos que no sean de cabras de antonio ya porque por ahí me voy a dónde está él él el escudo ese mira los magnéticos a mí me falta me falta vince humo el champán a ver bájate la reunión aquí para todos para montar el cabrón a ver un poco para adiós y a ver que se ha montado este cabrón este pico o baja sube sube cápete ahí 7 4 antonio ahora perfil bajo antonio 6 6 4 5 3 antonio 5 4 repito pero si el bajo aquí puedes cambiar de de que me gusta más pero no la tengo y es que está aquí el otro escudo Aparca ahí Mientras no nos mojamos Aquí Que hay que ahorrar como es simple Me queda tres cuartos de ponte De poco a poco No, 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 porque me oye La tormenta tenemos detrás Tienes que moverte aunque no quieras Ahí le tienes Ya la he visto Bueno, uno muerto Él le pide una ráfaga bien guapa Y se está mojando A ver, que la tienes ahí encajonado Que está encajonado, va a explotar Y yo Explochar del coche Explochar, se está reventado No creo que no quedarte pillado tú también En algún lado Métiéndote por aquí Nos persigue, eh Bueno Yo creo que han medio No están medio abandonados Ha abortado Ha abortado, sí ¿Te recuerdas que también A reventar el coche? Hay una viuda a Feria ¿Eh? ¿A reventar el coche? Sí, sí Sí, pero ahora Ten cuidado Que no pasa nada Ten cuidado, ten cuidado ¿Cuántos que nos han contratado vivos? Uno Uno Que no sé si el tuyo y el mío El tuyo creo que es Nuestro coche está muy tocadito, eh Sí Como no tenemos un conflicto Hay que abandonar el coche, eh Ahí está la viuda Ah, pues se acaba de derribar uno la viuda, eh Vale, mejor Porque si hubiera sido la viuda No habría sido derribado Ahí está Ahí está Saltando ahí como una gacela No, pero me lo imagino Por ahí Es que él está por ahí abajo Dejadle saber si le pide la tormenta No A este no Te lo he tapado bien Pues No sé si es la viuda o el otro Tiene medallón Cinco, nada más No, pues tienen coche Yo me voy a quedar aquí, eh Yo me voy a quedar aquí, eh Ya viene, eh Es que ya están aquí todos La pareja me voy a hacer la... ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Le cerrado el coche, Antonio A la pareja Espérame Aquí están, en los medallones del tío Antonio estoy sin... Voy a atropellarme bien 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 vamos que es tuyo tengo poca movilidad por estos terrenos pero espérame que ya voy pero que la viuda has cogido tú el medallo que había ahí sí sí qué te da no lo sé pero que me está jodiendo este te está jodiendo tío sí aquí ya le veo que conmigo todo el infarto y medio mareado y tengo corona pues tengo corona victoria magistral en qué condiciones más penosas hemos ganado antonio completamente mareado volvemos a la sala ver si no es que yo creo que las nueve no ahora 8 y 25 y jugar el final está dentro de una hora empieza pero voy a abrir la ventana que 25 voy a preguntar a ver a comandante si bien o no quiere esto no es una habitación eso es un es un horno microondas